Mujeres exorcistas que expulsan demonios, el sorprendente testimonio de un sacerdote. ¿Mujeres exorcistas? Sí, parece extraño, pero en una de sus asombrosas historias, Monseñor Stephen Rossetti nos cuenta un testimonio muy especial en su diario del exorcista. Jesús dio a los apóstoles el poder de exorcizar espíritus impuros, hoy en manos de los obispos y delegado a sacerdotes investidos de este ministerio por autorización episcopal. En esta línea, el exorcismo, en sentido estricto, es algo propio del sacerdocio. Sin embargo, según el sacerdote, existe entre los laicos, especialmente en algunas mujeres, un carisma especial para expulsar demonios. Este es su testimonio. Estábamos en medio de un exorcismo particularmente difícil. Parecía que no estábamos llegando a ninguna parte y los demonios estaban profundamente atrincherados. Ya teníamos dos, a veces tres sacerdotes trabajando en ello. Necesitábamos más ayuda, cuenta el sacerdote. Entonces llamé a una mujer especialmente dotada. Solo la llamé cuando realmente necesitábamos ayuda, ya que esas sesiones eran muy dolorosas espiritualmente para ella. Cuando apareció, los demonios estaban enfurecidos y, creo, aterrorizados. La amenazaban, atormentaban y atacaban constantemente. Mientras tanto, los propios demonios gritaban y torturaban a nivel que no habíamos logrado sin ella. Algunos partieron esa misma sesión. Monseñor Rossetti cuenta que hay una larga historia de mujeres especialmente dotadas con el carisma de expulsar demonios. Por ejemplo, el abad de Brueiler le pidió a Santa Hildegarda de Wingen, doctora de la iglesia, que exorcizara a una mujer noble de colonia que había estado poseída durante siete años. Los sacerdotes no habían tenido éxito y los demonios afirmaron que solo la santa podía expulsarlos personalmente, lo cual hizo. Otra de las mujeres exorcistas reconocidas en la historia era Santa Catalina de Siena. Según el exorcista, ella también era famosa por su papel de exorcista. Detestaba hacer exorcismos diciendo, ay, todos los días me atormentan los espíritus malignos, ¿crees que quiero los de alguien más? El mismo Satanás la llamó el mayor enemigo que tengo en todo el mundo. Se decía que si los sacerdotes no podían exorcizar a los demonios, llevarían a los poseídos a Santa Catalina, quien lo hacía. Por supuesto, la exorcista por excelencia es la Santísima Virgen María. Como he dicho en otra parte, cuando ella aparece, los demonios no pueden salir de la habitación lo suficientemente rápido, agrega. El sacerdote nos explica que la iglesia nombra a los sacerdotes como exorcistas. A menudo son hombres mayores y están específicamente capacitados para este ministerio. Pero la iglesia ha reconocido desde hace mucho tiempo un carisma para expulsar demonios entre los laicos, incluidas algunas mujeres bendecidas y dotadas. Cuando los exorcistas necesitan ayuda, es precisamente una mujer a la que llamamos. Tuvimos la suerte de tener una, concluye.